saluditos mi gente buenas tardes aquí pasando a saludarles miren aquí hoy se celebra halloween ahí está una bruja pegada en el palo ahí y pues estoy aquí caminando un rato para compartir con ustedes este nuevo día que dios nos ha regalado y pues no sin antes decirle muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes los que miran mis vídeos les agradezco de todo corazón el apoyo que me brindan y pues espero que les guste este videito que les voy a mostrar el día de hoy ya que aquí esta es un área muy hermosa miren allá una ardillita y pues les deseo que pasen un bonito bonito día cuídense se les quiere mucho mi gente no olviden dejar su comentario dejar su like y los que no están suscritos pues suscribirse gracias hasta la próxima bye bye y y y y y y y y Gracias.